La que he liado, pollito, la que he liado. Acabo de hablar con una periodista del país que está preparando un artículo al respecto. Ya ella publicará lo que quiere. Yo le he dado toda la información que antes de ese artículo os la voy a poner por aquí para que lo sepáis. Yo creo que se llama Eva, la periodista del país que me ha llamado. La verdad que la mujer creo que tiene una profesionalidad bastante digna, por lo que me ha preguntado y estaba un poco asombrada de todo lo que le estaba contando. Y simplemente os voy a decir una cosa, que creo que tengáis clara. Las mascarillas. Los políticos, el Ministerio, la Consejería de Salud, la Junta de Andalucía, son los responsables de dotar de material de protección a todos los sanitarios en este país. El Gobierno Central y el Gobierno de las Comunidades Autónomas nos ha dejado vendidos en esta crisis del coronavirus y aún seguimos estando. No nos han dotado de material, nos han dejado indefensos, no teníamos material. Han pasado cosas gravísimas que poquito a poco las vayáis conociendo, pero esto quería hacer este vídeo simplemente para aclarar una cosa. Nosotros, desde la Asociación Justicia por la Sanidad, a petición de muchísimos compañeros de toda España, decidimos adquirir material a través de una cuenta de la Asociación Justicia por la Sanidad. Donde miles de personas empezasteis a donar. Gente que daba un euro, gente que daba veinte y gente famosa de este país que ha donado más cantidad de dinero porque puede. La verdad que ha querido mantenerse en anonimato y de las que aquí les agradezco todas las donaciones. Nosotros nos pusimos a comprar geles, trajes EPI, mascarillas, todo tipo, mascarillas FFP2 que las que sirvían. Todo, todas las compras que se han hecho por parte de Justicia por la Sanidad tienen la conformidad europea. La certificación oficial del Ministerio de Sanidad de todos los controles que tenían que pasar para poder venderse. Porque yo soy médico. Y entonces yo un día, en mi hospital, como no teníamos material, le dije a mi jefe y le dije a mis superiores que qué hacíamos. Y nos dijeron que nos buscáramos la vida, que no nos daban material. Y entonces todos los profesionales pedimos ayuda a la ciudadanía española. Y nos hicisteis mascarillas de tela, nos hicisteis máscaras, nos hacíais trajes, nos hacíais patucos, nos hacíais gorros. Nos habéis hecho de todo. Pero la Administración sabe el problema tan gordo en el que está metido. Y que los profesionales sanitarios los vamos a reventar. Pero la ley de prevención de riesgos laborales, que todo está recogido en un real decreto, obliga a la Administración a que todo ese material que se done, él, él, la Administración, es el responsable directo de que se utilice. No vosotros los profesionales, no. Claro, nosotros nos buscamos la vida y compramos mucho material. Material que como mucho en muchas comunidades autónomas, con vuestra labor diaria que habíais hecho en vuestras casas, habíais hecho posible que muchísimos profesionales no se contagien. Y ahora viene lo siguiente, las mascarillas. Las mascarillas, las buenas, son las FFP2. Porque las quirúrgicas no sirven. Las quirúrgicas son, como la palabra lo dice, quirúrgicas. Para los cirujanos, los que operan cuando estás en una herida, para que no te contagien ni te caiga nada de sangre en la boca y nada. Bueno, estas mascarillas yo reventé el mercado de las farmacias. Porque muchos farmacéuticos, no todos, la gran mayoría no, muchos aprovechan la crisis sanitaria que hemos tenido para ganar mucho dinero. Y yo les reventé el mercado. Las mascarillas FFP2, que se fabrican en su mayoría todas, en China y en Corea, están todas las que se venden a un precio entre 1,60 y 1,90 a todos los países del mundo. Lo que pasa que en España, distintas cooperativas, distintos personajes y la mafia farmacéutica que hay instaurada en España, junto con los políticos, hizo que muchos quisieran ganar dinero con esto. Y yo les reventé el mercado. Y entonces, como yo las estaba comprando de muchísimas marcas, porque hay muchas marcas, ¿eh? Muchas. Con las licencias, con las homologaciones, con los test, que como soy médico, yo los solicito. Porque sé lo que puede pasar. Y como esto para mí no es nuevo, yo me cubro las espaldas. Porque sé que los que palmean a los partidos, pues luego siempre me van a atacar. Porque yo soy muy mediático, me ven millones de personas. Y porque necesitan desacreditarme, porque los quiero hundir en la miseria. Y porque como continuamente les saco su vergüenza, pues es normal. Si yo los llamo hijos de puta y sinvergüenza, ellos me tienen que echar las culpas a mí. ¿Qué tenía que hacer Sanidad con todas las donaciones que se daban? Analizarlas. Pero ¿qué pasaba? Que estamos en una pandemia y que como todo el mundo necesitaba medios, pues se ponía lo que echaba de mano. Las mascarillas de tela, los gorros que le fabricaba la gente, porque no teníamos nada. Y en una pandemia, si encima la gente nos da material y encima el SAT lo tiene que analizar, pues bueno, el SAT, el Ministerio de Sanidad, todas las entidades y los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas se han metido en un follón de pelotas. Porque tienen un follón de pelotas. Y lo saben. Lo saben. Y están intentando ver cómo no echan la culpa a los ciudadanos, porque nosotros somos los irresponsables y los locos. Bueno. ¿Qué pasa entonces? Que nosotros abrimos un canal y les decimos a las farmacias que están vendiendo las mascarillas muy caras que nosotros desde Justicia por la Sanidad les vamos a conseguir proveedores que les van a vender mascarillas con todas las licencias sanitarias, los certificados de homologación europeos, todo lo que la Unión Europea y la conformidad europea exige para poder venderlos con todos los test. Entonces, incluso pedíamos también a la FDA, que es la agencia más grande a nivel mundial, que es la americana, que es la que compra también las mismas mascarillas que nosotros, todos los certificados que exigen. Que para eso los americanos son. No os podéis hacer una idea con lo que viene de China. Le exigen lo mismo que nosotros hemos exigido. Cosa que no exige muchas veces el gobierno español. Ya sabéis lo que tenemos. Lo que hicimos nosotros entonces... Perdóname que estoy un poco cansado porque estoy saliente de guardia y que no me dan tregua. Y entonces nosotros simplemente lo que hicimos fue decirle a farmacias que quisieran comprar mascarillas a buen precio que nosotros, Justicia por la Sanidad, en la primera tanda, en los primeros pedidos, les dijimos que si querían pedir mascarillas que nosotros nos pidieran las mascarillas y nosotros ese dinero se lo íbamos a dar al distribuidor para vigilar. Para vigilar que ni la farmacia ni el distribuidor quieren hacer negocio y para asegurar tres euros y medio de precio de venta al público. Reventé el mercado, está claro. Y entonces mi distribuidor, al que yo le compraba para donar a la residencia de ancianos, hospitaletal, me dijo que estaba de acuerdo. Las personas que tienen distribución farmacéutica y que hacen las cosas a través de las farmacias para venderlas estaban de acuerdo en que nosotros, la Asociación Justicia por la Sanidad, recabaramos el dinero y simplemente estaríamos vigilantes y las facturas y todo se las hacen por los distribuidores. Habéis visto a todos los podemitas que lo he tenido tan entretenido estos días diciendo ¡Enseña las facturas! ¡Enseña las facturas! ¿Cómo voy a enseñar las facturas? Si yo soy una asociación, yo no facturo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pillada, eh, podemita! ¡Ay! Jesús no factura. Factura los distribuidores farmacéuticos. ¡Oh! ¡Hondo! Rubén Sánchez de Facua. ¡Estás cazado! ¡Ha insinuado que yo estoy cometiendo delitos! ¡Oh! ¡Ah! Hay que ser paciente. Hay que ser perseverante. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Y ahora me preguntáis. Bueno, aparte de esto que os acabo de contar y que, bueno, hay farmacias que ganan mucho dinero con las mascarillas que están soltando mierda por ahí. Nosotros dijimos que íbamos a publicar todas las farmacias cuando reciban las mascarillas porque el gobierno chino, la semana pasada, que ya las tenía que haber mandado, ha abierto caja por caja para asegurarse que las mascarillas que recibimos en España y todo el mundo que está comprando cosas tienen todos los controles porque entre la incompetencia del gobierno español, el gobierno chino, que también hay gente sinvergüenza en China, pues lo que ha hecho es decir, oye, que lo que salga vaya bien. No queremos más sinvergüenzas que lo hay muchos en China. Bueno, pues para eso hay que pedir las cosas. Hay gente que se aprovecha. Nosotros no. Yo no soy así. Y entonces, pues nosotros, haciendo bien las cosas, con toda la acumulación oportuna que tenemos y que vamos a pegar un crujío bestial, pues simplemente, pues bueno, pues publicaremos las farmacias que nos han comprado a ese precio y que van a venderlas a ese precio. ¿Qué pasa? Que hay farmacéuticos que están diciendo mentiras. Que si dicen que no les hemos servido las mascarillas, es que no se las hemos servido todavía a nadie, porque es que todas las mascarillas se están abriendo allí, todo el material en China está llegando tarde por culpa de la gestión del gobierno español. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, están diciendo muchas mentiras. De hecho, la periodista del país me ha dicho que le han llamado a farmacéuticos diciendo que le habíamos devuelto el 50% del dinero. Claro, que os lo hemos devuelto. ¿Por qué? Porque yo dije en un vídeo que tenéis que pagar el 100%. Todos recibisteis un mail. Y cientos de farmacias nos han pedido las mascarillas. Que no voy a deciros la marca. Que no son además de las que ha retirado y ahora entro en eso. Son mascarillas buenas. Las que vais a tener de a 3,50 euros de las mejores que hay. Y homologadas. Perfectas. Que van a recibir todos los cientos de farmacéuticos que nos las han pedido. Y hay muchos farmacéuticos que esto les da coraje. Entiendo que no pueden ganar dinero a costa de la salud vuestra. Pudiendo ganar otras cosas. Y están diciendo mentiras sobre nosotros. Pero no os preocupéis. Si van a decir de todo. Tienen que decirlo. Lo dije ayer. Decid todo lo que queráis sobre mí. Simplemente a esos farmacéuticos. A algunos se les ha devuelto el 50% que no ingresaron. Porque yo no tengo por qué venderle al que encima me exija. O se crea que es que yo soy un distribuidor. No. Yo lo mando al carajo. Le devuelvo el dinero. Y encima me dice. Yo no quiero salir en ese listado. Yo no te vendo. Gilipollas. Porque además yo no te vendo. Yo estoy de intermediario. Y sin coger ningún dinero. ¿Verdad Rubén Sánchez Facua? ¡Ah! Tú dices que yo me he quedado dinero, ¿verdad? Y he hecho negocio. El Willy Toledo. Y mucha gente está diciendo que yo me compro una casa. Ahí nos vemos en los juzgados. Espero que podáis demostrar esto, claro. Porque como lo decís con esa seguridad. Y soltáis esa mierda. Como creyendo que la difamación, las mentiras y las falsedades son gratis. No son gratis, hombre. Yo he condenado ya a mucha gente por decir mentiras sobre mí. El dinero luego lo dono a asociaciones benéficas. Mirad. Otra cosa que iba a decir. Están diciendo por ahí, lo habéis visto, noticias que han sacado gente que está condenada por mentir. Por fraudes de contratación en los juzgados y tal. Y bueno. Y gente, gentuza que hay de todos los partidos, ¿no? Que hay unas mascarillas que se han retirado de Justicia por la Sanidad. Que hemos donado a hospitales. Bueno, pues no se ha retirado ninguna. Yo simplemente deciros que todas las mascarillas que Justicia por la Sanidad ha dado a los hospitales están comprobadas oficialmente. Están homologadas. Están testeadas. Y son mascarillas buenas. Que estéis tranquilos. Ha salido una marca que nosotros repartimos, que no tengo aquí la bolsita, que dicen que no son buenas. Bueno, pues ya está. Me pregunta, como me pregunta la periodista. Oye, ¿y esto por qué lo crees que ha hecho? Bueno, fijaros, el SAS ha utilizado a un sindicato y le ha salido mal la jugada, porque tenemos un consejero de salud que es muy inesto, ¿no? Y entonces lo que han hecho para ir a por mí es que han analizado todas las mascarillas FFP2 que estaba dando el SAS. Bueno, pues ha habido miles y miles de mascarillas que ha comprado el SAS que según un estudio que se ha hecho, que hemos pedido, que queremos ver el estudio, porque no tenemos acceso al estudio. Lo hemos pedido, ¿eh? Yo pido todo. Dicen que el SAS ha comprado miles y miles de mascarillas que están... Entonces, perdona, que me estaban llamando otro periodista. Entonces han hecho una cosa que, como hacen siempre, lo hacen sin pensar, porque muchos me quieren atacar y les sale el tiro por la culata. Y entonces simplemente, ahora que teníamos mascarillas FFP2 que había comprado el SAS para los sanitarios, porque estábamos utilizando esta, pues esas mismas mascarillas ahora las han bloqueado. Todas, todas. Han tirado miles de euros a la basura, porque, bueno, pues hay sindicatos que le tienen ganas también a este gobierno de derecha. Y entonces, pues al final lo que quiero simplemente es que se están echando mierda los políticos unos a otros y los que pagamos todos somos nosotros. Hay algo que quieren hacer, que es que haceros culpables a todos vosotros, a los profesionales, a los ciudadanos, de que nosotros somos los culpables de las muertes que están pasando en este país, cuando las muertes son los responsables. Entonces, todos los partidos políticos de este país tienen que pagar todos por ello. Así que nada, que sepáis que todas las mascarillas que da Justicia por la Sanidad, que todas las que ha distribuido de muchísimas marcas, no hemos redistribuido de una sola marca, hemos distribuido de tal, o sea, de un montón de marcas. Todas las mascarillas son oficiales, son testeadas, son homologadas, tienen las licencias sanitarias, tienen tal. Y los farmacéuticos que habéis comprado las mascarillas habéis recibido ya esta misma mañana temprano. Yo es que estaba durmiendo, que me he echado un rato, pero ya me han dicho en la asociación que habéis recibido un mail de que estéis tranquilos simplemente. Porque, bueno, todas las mascarillas que vaya a recibir han sido comprobadas por el gobierno chino, que se lo ha exigido el gobierno español, para que sean mascarillas buenas y testeadas. Y ya está. Pero que no os preocupéis que cuando lleguen a la farmacia intentarán, Tony Mingo, que es el presidente de las farmacéuticas de España, el que vende a 5 euros estas mascarillas en su farmacia en Marbella, que es muy amigo de la Montero, que es muy amigo de Juanma Moreno, que la mujer de Juanma Moreno la tiene trabajando en una de las mayores cooperativas de España y estaban haciendo mucho negocio con las mascarillas, haciendo negocio las cooperativas, porque las cooperativas en vez de facilitarle a los farmacéuticos cosas a buen precio, pues bueno, pues se llevan sus comisiones y ya sabéis, hacen sus cosillas. Entonces, como yo le he reventado al mercado, es que he sido yo, sí, he sido yo, ha sido Jesús Candel, el que está haciendo que tomen decisiones los políticos, pues muy gordas, ¿no? Y que estoy liando un pollo de la hostia, pues entonces que simplemente, pues tienen que ir a por mí y me tienen que desacreditar por nada. Que no os preocupéis, que estoy liando un pollito muy bueno y este es el camino. El camino es, lo dije ayer en un vídeo por la noche, no sé si lo visteis, llevarlo al precipicio. De verdad, simplemente hay gente que dice que los trolls molestan, dejad que se metan los trolls por aquí. Digo, todos esos trolls tienen unos perfiles, son creados. Yo tengo unos contactos muy buenos con la policía, con la Guardia Civil, con las Fuerzas de Seguridad, la verdad, que como todo lo que hago lo intento hacer siempre respetando la ley, porque soy obsesivo con que la ley sea igual para todos. Dejad los que, por favor, necesitamos que la gente se dé cuenta de todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, dejad que saquen noticias que sigan difamando sobre mí, como si ahora la del país mañana saca un artículo y todo lo que dice y tal. Dejad los que ellos asuman su responsabilidad de ser libres y de insinuar sobre mí todo lo que están insinuando. A mí realmente lo digo de verdad. A mí sí es que me importa un mojón. Yo entiendo que muchos decís, joder, lo que aguanta Jesús, lo que están diciendo de él. Yo es que a mí me da igual, de verdad. Os lo digo en serio. Entonces, lo que os quiero decir a todos es que estéis esperanzados, que vamos por el camino que hay que ir. Esto lo controlo yo, de verdad. Esto simplemente tenéis que dejar que sigan zumbándome, que sigan pegándome, que hablen mal de mí. Si de mí no van a hablar bien. Ya estamos aquí nosotros muchos haciendo las cosas como hay que hacerles, echándole cojones. Dejad que me pongan a parir, por favor. Entrad en mi muro. Entrad, podemitas, socialistas, voceros, peperos y naranjitos. Entrad en masa. Entrad en masa. Y dejadme que os guíe por el camino de la libertad. Y cuando estoy saliente de guardia, hoy es que es el cumpleaños de mi niña y estoy muy contento. Nos vamos a celebrar aquí en casita, 1 de mayo. Y también darle las felicidades a mi amigo José Luis Correa, que es enfermero de mi hospital. Felicidades, José Luis. Y a Miriam, a mi amiga Miriam, la doctora Miriam, que también es su cumpleaños. Que paséis un feliz día. ¡Yeah! Hasta luego.